¡Hola a todos! ¡Tú se sabe! Y hoy estamos en un nuevo video para el canal, gente. Y sí, como pueden ver, regresamos con este hermosísimo, con este genial mono de juego del WWE 2K18 llamado Road to Glory. Y como pueden ver, está a la vuelta de la esquina Survivor Series. El 19 de noviembre sería el Pay Per View en la vida real y acá en el videojuego comienza el 15 de noviembre. Y solamente me quedan 7 estrellas para poder clasificar a este hermoso Pay Per View. Así que esto consta en juntar 100 estrellas desde que comienza la clasificatoria y hay que pegarse un buen vicio. Este fin de semana me vicié bastante y vamos a ver si lo puedo subir este video el 15 o el 14 para que esté acorde ahí con el comienzo. Del evento y obviamente vamos a estar jugando para ver si lo logramos ganar al Survivor Series. Esto según los días va cambiando qué estipulación vas a jugar y el día de hoy está la estipulación de Steel Cage. Así que vamos con todas, vamos a ir a buscar rival. Le puse dos potenciadores ahí a Alex Blake, pero ahora hay que intentar sacar lo mejor de nosotros y hacer unos combatazos en Steel Cage. Y bueno, ya nos ha encontrado el rival. Es un rival que tiene estadísticas muy parejas a mi. Tiene 104 estrellas y es un nivel 16. Vamos a ver qué tal se nos da la lucha ante este enmascarador. Y bueno, ahora sí que sí, clan, clan, suena la campana. Uy, atacamos al aire, 99 ahí, pero ahí ya que no. Uy, hay que tener cuidado porque este rival tiene cuatro barras de reverso, nada más y nada menos. Así que nos puede complicar bastante la lucha. Uy, que la failé, quise hacer una movida con las cuerdas, pero me terminó saliendo bien porque el rival no fue atento, no fue rápido y no logró atacarnos. Vamos a ver cómo es el tema, aunque sí, sí, ya jugó un Steel Cage y solamente se puede ganar por la vía de la escapatoria. No podés hacer un conteo ahí, apreté círculo y lo terminó levantando a mi rival. No ataques al aire, Alex, no sé qué tenés con atacar al aire. Ahí está, ahora sí que sí, vamos con la esquivada y lo comenzamos poco a poco a aflojar y a castigar la pierna. Por favor, que a Alex Blaine le está yendo muchísimo mejor en el modo de Ratulor y que en el modo de mi carrera. Dios mío, a ver cómo estamos con la estamina. Perfecto, Monkey Flip, ahí estamos, 37% de nuestra carga. Festejemos, celebremos y digamos de que esto no ha hecho nada más que comenzar. Por ahora, este rival no me quiere reversar. Ah, bueno, ¿para qué hable? ¿Para qué hablo? Me pregunto yo. Me reversa, me castiga la pierna y ahora se mufa de nosotros, grita en lo que es. Cuidado que es un psicópata, es un loco de X-Men porque está lleno de X, por favor. Ahora sí, tratemos de hacer esto bien y que no. Bueno, 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 que me reversa y ahora estoy en problemas porque él tiene dos barras de reverso y yo solamente tengo una, así que hay que buscar esto de que gaste alguna barra de reverso a como dé lugar. Vamos Alex, ahí que se estaba levantando, lo engañamos, lo confundimos y la DDT con las tijeretas, por favor. 78% de la carga del genio de Alex Blaine. Ahí está el giro, vamos todavía a la fuerza de Alex que ha mejorado con ese backzup. Y si vamos a volar desde las cuerdas, uy, el crash body. Ahí que salió mal, que salió en una pileta sin agua, en una piscina sin agua porque estaba atento a nuestro rival pero nosotros somos ágiles, nosotros somos veloces y ya tenemos nada más y nada menos que esa movida conocida como movimiento personal, pero qué combinación de nuestro rival. Uy, me mató, ese rodillazo me mató. Le apagó completamente las luces a Alex que ya se está poquito a poco levantándose y uy, 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 que nos chocaba y ahí se me complica el asunto. Muy bien, él tiene solamente una barra de reverso, así que vamos a ir buscando terminar esta lucha. Claro que sí, ahí está, esta lucha, tiene nombre esta lucha, es de Alex Blake. Porque me vuelvo loco, porque lo engañamos, porque lo confundimos, la rodilla la rompecaras y nos vamos ya a la... ¿Qué? ¿Cómo se levanta tan rápido? Si le acabo de hacer un movimiento personal. Dale, derribalo. Ahí estamos y ahora sí, ahora sí, por favor que no me reverse. Tiene barra de reverso, pero yo me arriesgo, no me importa nada. ¡Shoot and start, Blake! ¡Ahí estamos! Y ahora sí, escapate, Blake, escapate, Alex, por favor, uy, que lo apreté bastante antes. Ahí está, lo apretamos bien. Una vez más hay que apretar X y creo que nos vamos a escapar. Creo que vamos a poder ganar esta lucha. Hay que apretar X solamente y Alex Blake se ha escapado. Regresamos al pasado porque estamos en un WWE Live de 1991. Ahí el hombre X que se queda enojado, se queda quejándose y ganamos. Ahí, como pueden ver, arriba esta lucha ha sido de 3 estrellas y así va el tema del rejunte de estrellas que nos dan según las estrellas que tengamos en nuestro combate. Para esto, a la hora de juntar las 100 estrellas, así vamos sumando. Así que nos quedan sumar todavía 4 estrellas. Y bueno, 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 al final esta lucha me ha dado una valoración de 3 estrellas y media y no sé si habré tenido alguna media estrella por ahí o qué, pero no me sumó 3 estrellas. Me sumó 4 estrellas, así que tenemos 97 estrellas de 100. A nada de clasificar para Survival Series. Y me olvidé de decirlo, gente, si veo que este video tiene mucho amor y mucho apoyo, traigo todo el pay-per-view y obviamente traigo la final del pay-per-view aquí al canal. Ahora sí, a buscar a otro rival y a ver qué locuras podemos hacer. Obviamente que en una Steel Cage no se pueden hacer muchos momentazos, tampoco no tengo la habilidad de temerario de Steel Cage y no sería muy recomendada porque nos podría costar el combate ejecutar una movida así. Ahora sí, dejemos de hablar tanto y a buscar combate. Vamos a darlo todo si es que sacamos mínimo 3 estrellas y estaríamos ya juntando lo necesario y estaríamos clasificando para Survival Series. Y bueno, ahora sí que sí, clan, clan, suena la campana, empieza ya esta lucha y mirá, se nos puede complicar porque este pibe tiene 4 barras de reverso, pero eso a Alex Blaine le da igual porque él va y hace igualmente, de igual manera, de igual forma su Bulldog y también de igual forma y de igual manera va y sigue con su disputa con el aire. 99 y ahí está, ahí agarramos una ventaja, aunque nos puede complicar un poco también porque nos quedamos con solamente una barra de reverso al dejarlo en negativo a Dios. Porque Good dice, pero por favor, sos Dios, serás Dios. Vamos a probar, vamos a ver cómo peleas y vamos a ver si es, si tenés el prestigio para poder llevar ese nombre, amiguito mío. Y vamos Alex, qué monstruo, qué mortal invertida ahí, qué me hace, qué me vuelva loco. Dale, celebra, gritale a tu gente que te quiere, que te ama, que te adora, que te sigue, que te acompaña. Lucha a lucha y vamos a ver qué viene desde las cuerdas. Ahí está, lo engañamos, lo confundimos y la rompecaras con la pierna y todo, ayudando a que sea más duro y más reforzado el ataque. Y ahí estamos con ese sentón y vamos a subir, yo no me quedo conforme, vamos a subir a la tercera cuerda. Y pibe, te invito a que te levantes, te invito a que agarres ahí poco a poco, te vayas levantando y Alex Blexal... ¿Qué pasó Alex, amigo mío, que caímos en una pileta sin agua, pero no falló el GPS o qué pasó? Porque cayó bastante mal, bastante lejos de nuestro rival y es él el que aprovecha. ¡Qué patadas! No quiero gastar barras de reverso tampoco, acá en el suelo no es muy conveniente gastarlas y tampoco estarían de ventaja al gastar una por eso que tiene cuatro. Ahí está, se de reverso solo, perfecto. Pero ahora ven, me golpea y no puedo atacar. ¿Qué está pasando con Alex? Ahora es un momento en el que nos domina, por eso digo, nunca subestimemos a nuestros rivales que se vuelve loco. Por favor, con una media luna y un codazo que termina esa movida, esa movida espectacular, excelente. 10, esta lucha está siendo mucho mejor que la primera de este video. Y qué codazo al pecho que está sin aire, por favor Alex, recupérate, yo quiero que estés bien, yo quiero que estés bien. Pero por favor, tampoco amigo, dejame de castigar tanto que me duele, que yo sufro. Ahí estamos ahora, sí, estaba esperando que ese reverse automáticamente. Realmente mucho, un consejo para ustedes que sirve mucho. Acá cuando estás en el suelo, si tu rival te golpea tres veces, no se reversa. Pero a la cuarta vez se reversa automáticamente y no te gasta un slot, una barra de reverso. Por eso es que yo me quedo quieto acá, como pueden ver. Ahí me ha servido eso, yo creo que la mayoría lo debe saber, pero a alguno que no lo conozca le puede venir muy. Pero que muy bien, este consejo, y ahí está como lo derribamos, ahí que lo engañábamos, lo levantamos y vamos a hacer un momentazo. Yo soy Alex Blay y desde las cuerdas en Springboard Tonado, DDT. Dale amigo, dale todavía y vamos para la esquina. Dale que dale, dale que dale. Yo quiero que no me reverse, quiero hacer un momentazo. Gracias, gracias por no reversarme, gracias por no reversarme. Porque Alex Blay también va a la tercera cuerdas y se viene una super huracanrana. O no, parece un super franksteiner. Que siempre me cuesta diferenciar un huracanrana de un franksteiner. Y que monso, que springboard monso, que springboard mortal suicida, Dios mío. Y vamos a hacer la otra movida personal, que me había olvidado que la teníamos y que ya no se buguea. Dale Alex, ahí estamos, perfecto. Y desde acá, desde acá lo voy a hacer. Que tome mucho... Bueno, bueno, no te levantes amigo. No y no, le damos la patada y no se derriba. Y ahora sí que se derriba. Hay que ir rápido. Dale, dale, triángulo como un loco estoy tocando. Ahí está, lo mide. Ahí estamos. Se viene, no se viene, se viene. Super, que le sacó música a esa quijada. Pero pará, se está levantando ya. ¿Qué tomó este pibe? ¿Qué comió hoy día? Porque se levanta, no va a abrir en un cerrar de ojos. Y lo volvíamos ahí a la lona con esa DDT invertida. Y ya me está reversando. Así que cuidado y mucho ojo Alex. Aunque estoy en ventaja porque tengo tres barras de reverso. Y él solamente tiene una. Pero este pibe suele hacer muchos golpes en el sur. Y ya me voy a reversar solo. Pero es que Alex no sé qué está haciendo. Que no se reversa automáticamente ya. Tiene para hacer el comeback. Así que hay que tener mucho ojo y mucho cuidado. Porque quizás cuando estoy por ir a buscar para hacer el finisher. Termina haciendo comebacks y se termine salvando. Pero no me importa. Yo lo intento patada tras patada en la pierna. Que lo aflojan poco a poco. Y yo lo voy a acomodar. Lo vamos a dejar listo ahí para hacer esta movida. La única, la inigualable. Dale, dale, cantámelo. Canten todos. ¡Shootin' Starbreak! Y nos vamos. Hemos ganado esta lucha. Y hemos ganado la clasificación directa a Survival Series. ¡No cantes victoria antes de tiempo! ¡No te vayas a caer, Alex! ¡No vayas a hacer alguna estupidez! Bueno, obviamente no cantemos victoria antes de tiempo. Porque soy Fade99. ¡Mira cómo me muffo! ¡Mira cómo me burlo! ¡La, la, 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 la! Y la, 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 la! ¡Porque he ganado! ¡Soy Alex Lakeward! Que ya se está levantando nuestro rival. Por hacer el tonto capaz que termino perdiendo. No, amigo. No, no voy a perder. Te lo quería hacer en tu cara. ¡Muy burlisto anda, Alex! Por favor, no vaya a ser de que se ande haciendo más yullero. Y mira, si quiere escapar, nos viene a buscar. Hemos ganado y hemos clasificado a Survival Series. Obviamente ustedes han visto dos combates, pero yo me pegué un vicio increíble. Y decirles de que no me lo vicié porque quiero clasificar. Lo vicié porque lo disfruto. Porque me gusta. Porque este es un verdadero modo de juego. Es lo que nos hacía falta. Y es lo mejor de este WWE 2K18. Has clasificado. Miércoles 15 de noviembre a las 4 de la tarde se abre. Se abre esto ya para poder entrar, para poder participar, para comenzar a luchar en este evento llamado Survival Series The Road to Glory. Tengo mucha curiosidad por ver qué va a ser, qué objetivos tenemos que cumplir. Supongo que llevará a la misma forma que el paperby pasado, que eran cumplir una cierta cantidad de objetivos y clasificabas a la final. Y también tengo mucha curiosidad sobre cuál va a ser el luchador que va a estar en la final. Recordemos en TLC que yo no lo traje al canal a la parte de la final, pero traje la parte del paperby. Era el Miss. Vamos a ver quién va a ser, qué luchador será Brock Lesnar. Ya veremos, ya veremos quién será el luchador que estará en la final de Survival Series. Y también nos van a dar un objeto desbloqueable, pero no me gustó nada. Es una máscara, una especie de casco de una víbora. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Estas cosas, ¿por qué nos dan un super atuendo o un lot de movidas? Algo así me gustaría que vaya viniendo en los próximos pay-per-views. Así que bueno, gente, hasta aquí va a ir llegando el video del día de hoy. Amo, me encanta este modo de juego. Ya saben, si a ustedes les gusta, por favor, démosle mucho amor y mucho apoyo con esos likes y con esos comentarios. Para que yo así vea que les gusta y lo siga subiendo y suba mucho más de Wrath to Glory. Ahora sí que sí, gente, Alex Blake le manda un saludo a todos y nos vemos.